que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a su programa al día soy leticia mendoza y como pueden ver seguimos aquí desde la placita tropicana en la ciudad de san jose este centro comercial que tiene de todo lo que usted necesita desde ropa zapatos accesorios computadoras teléfonos joyas comida y mucho más así que quédese bien pendiente póngase cómodo porque a lo largo de esta tarde vamos a conocer más de la placita aquí en san jose bueno y como ya lo saben es miércoles así es que toca el segmento de cocina con adriana lópez la chef de pica pica quien en esta ocasión nos va a enseñar cómo se prepara un delicioso postre de bananas fritas con chocolate así es que va a estar buenísimo señores y además más adelante también vamos a conocer a rudy él es rudy coronado representante de la placita tropicana aquí en la ciudad de san jose y nos va a hablar un poquito más sobre la historia de la placita como comenzó y muchos datos que estoy segura usted le van a interesar muchísimo a continuación les quiero presentar nuestro primer segmento y estos segmentos para todos aquellos que andan buscando un plan de teléfono que sea muy económico que se ajuste a sus necesidades es por eso que les quiero presentar a antonia ella es representante de la tienda segno ellos son distribuidores de bus móvil así como también de virgin móvil a través de la red de sprint pero vemos que sea ella quien les explica todos los beneficios que ellos tienen disponibles para ustedes si andan buscando un excelente plan de teléfono que se ajuste a sus necesidades quiero presentarles a segno ellos son distribuidores de bus móvil y de virgin móvil a través de la red de sprint y bueno tienen muchos beneficios que ofrecerles quiero darle la bienvenida a antonia gracias por estar con nosotros gracias a ti por venir gracias a ver no es que mira yo quiero que tú nos cuentes qué es lo que tenemos que hacer por ejemplo digamos que yo vengo y necesito un teléfono cuál es el plan que más me conviene es depende lo que tú necesites pues puede ser que necesites internet ilimitado puede ser que no necesites internet hay planes desde 45 50 55 ahorita están a promociones 5 dólares al mes extra para que llamen a internacional y puede llamar a cualquier área casa puede textear ilimitado cinco dólares nada más eso está buenísimo señores y bueno también muy importante que tú mencionas los precios de los planes que ustedes tienen porque normalmente en los planes de teléfono andan por los 100 dólares 120 dólares cuánto es lo máximo que ellos van a pagar acá entre 65 70 pero puede ser desde 60 o dependiendo es como te digo si necesitan un teléfono de smartphone van a pagar entre 60 o 65 dólares en caso de que también le quieran poner a aseguranza sus teléfonos ok y eso es con el internet ilimitado es internet ilimitado en aplicaciones android como mapas gps estaciones de radio más vídeos películas no se tiene más am pues más cosas que pueda necesitar el cliente am si quiere un teléfono nada más normal pues no nada más va a ser textos y llamadas el internet va a ser muy básico ok y muy importante señores que ustedes sepan que si tienen algún problema con su teléfono ellos aquí le ofrecen servicio amablemente y en es claro que sí sí y además tienen excelentes ofertas como por ejemplo la que me estabas contando de que si pagan a tiempo cuánto tiempo explica es totalmente garantizado que si pagan seis pagos a tiempo le reduce cinco dólares es otros seis pagos a tiempo son cinco menos en su paguito y o sin seis pagos más son cinco menos lo máximo que reduce es quince dólares y está garantizado dependiendo del plan que ellos tengan si tiene un plan de 60 le va a quedar mínimo en 45 dólares y es si tiene un plan 50 es en 35 está súper bien sí y además señores muy importantes que no se necesita contrato aquí nada de firmar contrato de por dos años no le revisan el crédito así es que usted solamente paga lo que necesita y tranquilo facilito sí y aparte de los servicios de teléfono también ofrecen otros servicios cuéntame cuáles son pues aquí pueden venir pagar sus billes desde el agua la luz teléfono tenemos recargas para otros países como sus teléfonos celulares pueden venir a ponerles a recargas a desde centroamérica oa méxico para cualquier tipo de teléfonos ya sea claro o sea yo sacé el movistar telcel esta me encanta señores porque ustedes desde acá le pueden poner recarga sus familiares en otros países así es que ellos allá no tienen que pagar nada usted lo hace desde acá le ayuda a su familia y todo este servicio se lo ofrecen ellos antonia muchas gracias por haber estado aquí con nosotros están ubicados ellos en la placita tropicana de san josé ya lo saben amigos pueden venir y visitar antonia para que les dé más información de los teléfonos muchas gracias a ella y ahora nos vamos a una pausa ya volvemos gracias por continuar aquí con nosotros explorando más de la placita tropicana desde la ciudad de san josé ya lo sabe véngase para acá que usted aquí va a encontrar de todo lo que necesita además muchos negocios le atienden completamente en español desde acá yo les quiero presentar el segmento de cocina con adriana lópez ella es la chef y propietaria del restaurante pica pica y en esta ocasión nos enseña cómo preparar un delicioso postre de bananas fritas con chocolate suena delicioso vamos a verlo hoy vamos a hacer cambur con chocolate súper sencillo muchas veces tenemos este cambur que ya se está volviendo negro se está pudriendo y no sabemos qué hacer con él pues lo vamos a cocinar y le vamos a poner una salsa de chocolate el secreto está en el chocolate que usemos para hacer la salsa de chocolate primero que vamos a hacer es coger nuestros cambures que ya están bastante maduros los vamos a pelar y los vamos a freír esto normalmente se hace también con los cambures chiquitos en venezuela los llamamos titiaros que son como del tamaño de tu dedo y es muy muy bello pero no siempre se consiguen aquí si los consigues cómpralos porque son excelentes para hacer estos dulces ves que se va caramelizando el azúcar del cambur una vez freído al freírlo simplemente le estamos dando una coloración acaramelizada no los quieras demasiado maduros porque si no se te van a deshacer y se te van a convertir en puré entonces es ideal cuando están algo negro verdaderamente suave pero que no estén magullados porque si no se te van a deshacer en el sartén al freírlo entonces el segundo paso del dulce es muy sencillo como te venía diciendo es la salsa de chocolate súper importante la calidad del chocolate que utilices a mí me gusta utilizar chocolate negro el rey es chocolate venezolano se consigue en whole foods y en distribuidores muy específicos pero aquí en san francisco hay chocolates muy muy buenos pero si te recomiendo el chocolate de buena calidad para la salsa muy sencillo más o menos unos 200 gramos de chocolate con una media taza de leche una media taza de mantequilla y un cuarto de taza de azúcar ahora es súper importante que no se te queme el chocolate para ello haces un baño de maría coges una olla o un sartén le pones agua y encima de esa agua vas a poner la olla que vas a utilizar para derretir el chocolate súper importante hacer esto con los dulces si vas a calentar leche condensada dulce de leche chocolate te recomiendo que utilices el baño de madrid para evitar que se te pegue a la olla la salsa simplemente vas a ir revolviendo con cuchara de madera no utiliza cuchara de metal y vas a ir esperando a que poco a poco se te vayan derritiendo los ingredientes después de mezclar constantemente por alrededor cinco minutos todos los ingredientes están derretidos y muy bien mezclados divino verdad entonces lo último que hay que hacer es simplemente vertir la salsa de chocolate sobre cada uno de los cambures como le decimos en venezuela le decimos cambur aquí banana banana nosotros decimos cambur y listo súper sencillo cinco minutos o menos tienes tu salsa de chocolate la puedes mantener preparada y lo que tienes que hacer es calentarla para derretirla y una buena receta para usar tus cambures o tus bananas que se están poniendo ya muy maduros así que disfrútalo cinco minutos divino gracias a adriana por esa excelente y deliciosa receta un postre citó ahí para la familia con esto nosotros nos vemos a una pausa ya volvemos gracias por continuar con nosotros vamos a presentarles a rury coronado él es representante de la placita tropicana bienvenido a nuestro programa gracias por invitarme gracias a ustedes que bueno sabemos que la placita tropicana es un icono en la ciudad de san jose en especial para la comunidad hispana y nos encantaría saber cómo comenzó la placita tropicana bueno la placita tropicana empezó porque aquí había otro edificio este edificio se convirtió en lo que es ahorita la placita aquí había una tienda que se llamaba pero esa tienda con el tiempo se fue en bancarrota así es que la familia de dennis fong compraron este edificio y entonces ellos comenzaron a renovar a lo que está ahorita la placita no poniendo diferentes tiendas aquí y después la gente de negocios comenzaron a venir más y más y más y más y más entonces ya comenzaron a abrir más tiendas darle más oportunidad a la gente que viniera y estableciera sus negocios aquí en el en la placita así es que tiene una buena historia la placita claro definitivamente es que ha servido mucho para hacer crecer el negocio sobre todo nuestra comunidad hispana que es en la que nos enfocamos acá les ha abierto las puertas para poder expandir sus negocios sabemos que la placita pasó por tiempos difíciles pero bueno gracias a dios eso ya quedó en el pasado pero como ha beneficiado todo eso a la comunidad ha beneficiado la comunidad porque en un tiempo la comunidad pues no no venía aquí porque no había absolutamente bastantes negocios y después de que pasaron los tiempos malos y que se estableció todo esto nuevo ya entonces como vemos de 60 comerciantes que había yo creo que ahorita hay más de 100 me parece excelente ese fue un triunfo tremendo no valió la pena todo el esfuerzo todo el tiempo dedicado a esto exacto exacto sí fue un esfuerzo bastante fuerte pero gracias a dios que triunfamos claro que está excelente aquí está disponible para todos ustedes están abiertos siempre verdad todos los días de la semana prácticamente tienen diferentes negocios de todo tipo exactamente hay diferentes negocios y hay muchas actividades que se llevan a cabo aquí fiestas festivales y de todo hay aquí ahora de lo que no había antes así es que todo esto ha tomado un lugar tremendo en esto así ha desparramado por todas partes el nombre de la placita es conocido por todas partes ahora claro que sí muy querida por nuestra comunidad hispanas es que venga si usted ya conoce pues véngase para acá y sigue aprovechando de la placita si no conoce esto es su oportunidad de venir a conocer muchas gracias ruby por toda esta información y nos vamos a estar viendo muy pronto como no no gracias gracias ahora vamos a ver cómo están las temperaturas tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sí bueno amigos nos tenemos que ir a una pausa pero usted no se me vaya a ningún lado porque regresamos en unos minutitos gracias a rudy y bueno ha llegado la hora de despedirnos pero yo antes le quiero recordar que este sábado se va a llevar a cabo el festival jalisciense en la ciudad de redwood city de 10 de la mañana a 4 de la tarde habrá música en vivo por supuesto muchos premios diversión y entretenimiento para todos ustedes acérquese y salúdenos que ahí vamos a estar nosotros presentes este festival es traído a ustedes por volaris dish latino en sports y la amistad dental desde acá yo me despido les recuerdo que nos vemos mañana de nuevo a las 5 de la tarde es que aquí lo espero besitos y que descanse nos nos vemos mañana